Un nuevo cargamento de licor adulterado que estaba a punto de ser comercializado se incautó a la Policía Nacional en desarrollo de operativos que se adelanta por parte de las autoridades en diferentes establecimientos comerciales, en las comunas, corregimientos, veredas y centros comerciales de Pasto. Los agentes de Policía Saavedra y Castellanos del cuadrante 8 de la Policía Nacional fueron alertados sobre los movimientos sospechosos de los ocupantes de este vehículo y al llegar al sitio encontraron en el baúl del automotor las más de 140 botellas de ron que iban a ser comercializadas. Al hacer el respectivo análisis, los uniformados Saavedra y Castellanos encontraron que las botellas no tenían las estampillas correspondientes y su contenido estaba totalmente adulterado, poniendo en riesgo la salud y vida de la comunidad. Durante la acción no hubo personas detenidas.